El Monte de los Olivos. Monte Olivete está ubicado en el Valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones, e incluso se encontraba allí el día que fue arrestado. Es considerado uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Nóminus Flevit. Toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas. En su falda se encuentran los jardines de Getsemaní, donde Jesús se hospedó en Jerusalén. Es el lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. Los soldados romanos de la décima legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que llevó a la destrucción de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!